En este tiempo de Navidad nos quedamos sorprendidos de la forma en que actúa el Señor. Ciertamente los criterios del Cien no son los nuestros. Los nuestros, para hacer algo, se necesita fuerza, se necesita poder, se necesita plata y sentirse sobre Dios. Cuando Dios actúa, nos encontramos con otros criterios. Dios actúa desde los pequeños, desde los que no son nada, desde los que no tienen ni plata ni poder, sino que están dispuestos a hacer el bien y a querer a lo de Dios. Esto nos deja a nosotros un poco sin saber qué decir. Las costumbres de Dios no son nuestras costumbres. Esta Navidad, por eso, celebramos al Dios que nace pequeño entre nosotros. Celebramos al Dios que tiene que aprender a hablar, que tiene que aprender a conocer, que tiene que aprender la historia y la salvación. Ese Dios que crece y que va mostrando un camino nuevo, un camino de justicia, de verdad, desde los pequeños, desde los humildes, desde los pobres. Por eso, podemos pensar, si aceptamos los criterios de Dios, en que se nos viene un nuevo mundo. Un mundo donde queremos y creemos que Dios pueda respondernos haciendo ejercicio con los que sufren en el ejercicio. Un Dios que puede pensar en un mundo nuevo con nosotros, o nosotros pensar con los criterios de Dios. Pedimos al Señor que este nuevo año que comienza el primer de enero, sea un nuevo año realmente para nosotros, donde podamos ir destruyendo la injusticia y podamos crear un mundo con la categoría de Dios. Muchas bendiciones y misionalidad y un feliz año para todos.